Si bien son varios, por ahí lo que me gustaría rescatar es que la localidad, tanto de Plaza Huíncul como de Cutralcó, están colaborando mucho con el famoso alerta temprano que está policía tratando de instaurar en la localidad y nos ha dado muchos resultados y resultados buenos. Esto en qué consiste? En que cuando las personas o los vecinos ven algún vehículo que no es del lugar o se presume que hay personas sospechosas que estarían observando algún lugar, en forma inmediata llaman al comando radioeléctrico o a los celulares que han sido oportunamente distribuidos por el personal policial y en forma inmediata el personal se acerca al lugar, los identifica y en muchas oportunidades hemos sido testigos de que las personas se estaban preparando para cometer algún hecho delictivo. Entonces, gracias a la contribución que actualmente está haciendo la localidad de Cutralcó y Plaza Huíncul, afortunadamente se han logrado dar con varios hechos delictivos o tratar de evitar que esos hechos delictivos se concreten. ¡Gracias!